Y dos colombianos recibieron del gobierno alemán la máxima distinción por su trabajo cultural. Se trata de dos hermanos a cargo del taller de formación artística de Mapa Teatro. La República Federal de Alemania acaba de otorgar la medalla Gotte al Laboratorio de Artistas Mapa Teatro, fundado en 1986 por los hermanos suizos-colombianos Heidi y Rolf Abderhalden, quienes han dedicado más de 30 años a la formación de artistas. Trabajar tantos años juntos, invitando a otras presencias a sumarse a lo que ha sido este laboratorio de artistas. Esto no es un teatro, esto es un laboratorio, un laboratorio que existe desde que llegamos a Bogotá. Mapa Teatro fue fundado en París dos años antes de que estos hermanos llegaran a Colombia para crear este espacio cultural y romper fronteras geográficas, lingüísticas y artísticas. Decidir venir a trabajar a Colombia, instalar un proyecto de laboratorio de artistas en Colombia, también decidió sobre el tipo de ética y estética que marcaría nuestro trabajo a lo largo de estos casi 34, 35 años. Este premio fue creado en 1954 por el Instituto Gote, una entidad pública alemana que exalta a personas no alemanas por sus contribuciones meritorias y la difusión y promoción del conocimiento de la lengua y la cultura alemana. El teatro alemán siempre en particular fue un teatro para nosotros inspirador, un teatro muy estimulante, un teatro muy desafiante. Por su relación también tan político, yo creo que eso fue como una especie de educación también política. En 1989, el filósofo colombiano Carlos Bernardo Gutiérrez, humanista e inminente discípulo del filósofo alimán Hans Jogadama, conocido por su renovación de la hermenéutica, también fue reconocido con la medalla Gote.